El Frente Renovador ha mostrado ser un espacio que tiene una identidad, que tiene una consistencia. En las últimas tres elecciones hemos ido demostrando realmente que el equipo es nacional, también hay un gran equipo a nivel provincial. Sergio está, creo yo, en su mejor momento, ha demostrado niveles de idoneidad suficientes, de compromiso y de gestión que lo hacen un presidenciable. Y estamos seguros de que cuando lleguen los 60 días vamos a tener serias posibilidades de lograr ser la alternativa que la gente está buscando para un gobierno nuevo. Así que vamos a trabajar para eso. Lógicamente las heras ocupan un papel importante, nos sentimos honrados de que haya sido esta reunión acá. Eso significa también y un poco expresa la confianza que representamos no solo para Sergio, sino también, humildemente lo digo, para toda la dirigencia del Frente Renovador de toda la provincia de Buenos Aires. E intentaremos estar a la altura de circunstancias tratando de mostrar, en nuestro caso, una buena gestión para exhibir como municipio. ¿Tinelli va a estar dentro de ese espacio también? Bueno, creo que hay un acercamiento con él, no hay todavía, no es un hombre que venga de muchos años de la política, pero bueno, sí es un hombre con una clara referencia en los medios, comunicacional, social. Bueno, son aportes que son bienvenidos. Después, lógicamente, en la medida que él se interese un poco más, seguramente el espacio le va a abrir los brazos para que se exprese y para que pueda tener oportunidades de aportar cosas, como lo hacemos o intentamos hacer cada uno de los dirigentes.